¿Qué relación hay en un gas entre el volumen y la temperatura? A más temperatura más volumen ¿Sí o no? Si tú calientas un gas, ocupa más Esto es lo que hacen en los globos, ¿no? Si calientan el gas, ocupa más se llena el globo Entonces, como es directa Volumen 1 partido temperatura 1 es igual a volumen 2 partido temperatura 2 ¿Qué volumen ocupa un globo de 2 litros si a 25 grados centígrados Espérate ¿Qué volumen ocupa un globo de 2 litros a 25 centígrados? Si sube la temperatura, 40 10 de poniente de esto malo, malo Entonces, volumen 1 partido temperatura sería 233 más 25 298 tiene que ser igual al volumen 2 partido 233 más 40 313 2 por 313 partido 298 2,1 litro Aumenta Aumenta un poquito ¿Vale? No mucho, pero si es un Ya es algo Y estas tres leyes se resumen en una que relaciona las tres ¿Vale? Es esta Presión 1 Presión 1 por volumen 1 partido temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 partido temperatura 2 Las tres leyes se resumen en esa Y ya Y ya está Ese es el tema de hoy La doctoría La doctoría La doctoría La doctoría